Yo tuve una pelea con la mujer que me ama a mí Con solo unas palabras que yo expresé en los ojos yo le vi Tanto dolor que le causé en su corazón En ese momento yo me sentí como un gran morón Que dio caso de cuando a la mujer te amo tanto Yo la hago llorar profundamente sufriendo un llanto Yo me asusté al verla así, llorando y llorando Aunque en mi vida perdido más mis palabras volando Perdóname, perdóname por ese dolor que te causé Lo que yo aprendí es que no tengo que decir Todo lo que pienso para no hacernos sufrir No tengo que decir Todo lo que pienso Tantas veces se habla sin pensar en las heridas Causadas en el alma de una persona querida Nada tengo que decir Todo lo que pienso No solo a ti, a ti, a ti, sino que a mí me ha pasado He recibido palabras con rabia Mi corazón desbaratado No solo a ti, a ti, a ti, a ti, basta Y no me ha pasado Lo que pienso es que no hay una figura No, no quiero discutir No quiero que me griten Yo no quiero discutir No quiero que me griten Yo no quiero discutir No, no vale la pena No quiero que me griten Discutir terminando en gritanera Yo no quiero discutir Si es verdad, si es verdad que nos amamos Yo no quiero que me griten Dame un abrazo mi vida, dame la mano Yo no quiero discutir Oye, seguro que existen diferencias Yo no quiero que me griten Todo en la vida se arregla con experiencias Si no necesito a mi marada volando Es porque ya me estoy cansando Te quedas llorando y llorando ¿Será que el amor está fallando? Si no necesito a mi marada volando Quizás yo me estoy frustrando Te quedas llorando y llorando Llora que te llora y nadie está ganando Si no necesito a mi marada volando Tú siempre me estás culpando Te quedas llorando y llorando Lástima que al fin de ti yo estoy dudando Lástima que al fin de ti yo estoy dudando